Buenos días, hoy es miércoles 20 de agosto y esta es la información. La volcadura de un auto eclipse en carriles centrales de circuito interior cobró la vida del conductor al quedar prensado por el automóvil que quedó volcado. El exceso de velocidad con que era conducido el auto deportivo originó que el conductor perdiera el control del mismo cuando bajaba un puente vehicular que atraviesa la avenida Rivera de San Cosme, estrellándose contra el muro de contención, lo que provocó que el automóvil se volcara, arrastrándose más de 50 metros. Peritos de la delegación Cuauhtémoc, que tomaron conocimiento de los hechos, encontraron dentro del auto varios envases de cerveza vacíos, por lo que no se descarta que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. Por otra parte, una persona lesionada fue el saldo del choque de una camioneta en la parte trasera de un trailer que se encontraba estacionado sobre los carriles de baja velocidad de la avenida de Los Constituyentes al cruce con la calle de José María Velasco, en la colonia tercera sección de Chapultepec. El fuerte choque dejó por varios minutos prensado al conductor de la camioneta, que tuvo que ser rescatado por los bomberos y equipos de emergencia. Para médicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar de los hechos, trasladaron a un hombre de aproximadamente 40 años al hospital de Polanco, donde lo reportan como delicado. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal abanderaron el accidente para facilitar las labores de los equipos de emergencia. Todo esto sucedió mientras usted dormía. Con información de Mauricio Hernández, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.